¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a BigSpain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo súper, 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 súper especial porque aquí en BigSpain estamos de celebración. Este no es un vídeo cualquiera y es que hoy celebramos los 40.000 suscriptores. Hace poquitos días que llegábamos a esa increíble cifra y hoy estamos aquí celebrándolo. Y además coincide con el lanzamiento de una nueva serie o una nueva edición dentro de BigSpain. Y son, como habéis visto en el canal, las BigSpain Classic Colors 2020. Y diréis, pero Marcos, ¿qué es eso? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis porque muchos de vosotros me seguís en los directos. Desde aquí, gracias a esas más de 120 personas que el sábado estuvieron en el directo viéndome y que tienen ya bastante información acerca de lo que hoy se pone a la venta. Y es que unas semanas después del lanzamiento de la Tinker Small, en amarillo, en 3D, que tanto, tanto os gustó y que también la criticasteis porque habían salido pocas piezas y bueno, lo de siempre y que ya di los motivos de por qué, se me ocurrió la idea de precisamente eso, de hacer una nueva edición, una nueva limited edition que no tuviese nada que ver con la navaja del canal. La navaja del canal es una cosa y esto que sale hoy a la venta es otra, ¿vale? Y se me ocurrió que qué modelo más coleccionable hay que las Classic, ¿vale? Y sobre todo también porque lleváis mucho tiempo pidiéndome, sobre todo en los directos, que haga algo del canal, algo de merchandising, algo que vosotros podáis llevar con vosotros y os sintáis orgullosos de ser seguidores del canal. Habíamos pensado en tazas, habíamos pensado en camisetas, pero se me ocurrió la idea de eso precisamente, de que haya un merchandising del canal, ¿vale? Que podáis llevar con vosotros y también, bueno, que fuese coleccionable porque ya os adelanto que la que hoy os vengo a presentar ahora mismo será la primera de muchas, posiblemente de 6 o 7 y es que todos los años habrá una nueva Classic Big Spain Colors 2020, 2021, 2022 hasta que, bueno, se acaben los colores. Y diréis, Marcos, ¿en qué colores lo vais a sacar? Bueno, ahí os estaré dejando la gama de colores que actualmente se puede hacer en 3D. A falta todavía de confirmación por Victorinox, pero en principio todos los colores que estáis viendo ahí se podrían hacer en 3D y con el logo Big Spain, ¿vale? Como esta que os voy a enseñar ahora. Por lo tanto, esta será la primera al menos de 7, de 7 u 8. Ya sabéis que con el paso del tiempo también va sacando colores nuevos, así que, ojo, porque puede ser que la cosa se alargue. Pero repito, merchandising para que podáis llevar con vosotros, lleváis algo de Big Spain, del canal, o si no, para coleccionar, ya que como os digo, todos los años saldrá una a la venta en un color distinto. Por eso, ¿quién elegirá el color? Pues en principio, en principio, los miembros del canal. Esa gente que mes a mes, pues aporta un poquito, ayuda de otra manera a Big Spain, ¿no? Y desde aquí estoy súper, súper agradecido. Ya sabéis que desde hace una semana salís siempre en todos los vídeos en una pequeña pantallita al final. Bueno, pues ahí salís. Ahora sí ha llegado el momento de presentaros, repito, la nueva Classic Colors Big Spain Limited Edition 2020, porque estará limitada a 200 unidades. Viene dentro de esta cajita, que a su vez viene dentro de esta fundita, y aquí, chicos, la tenéis. Es la versión en pequeño de la Tinker de este año, ¿no? Ahí la tenéis, chicos. Ya os puedo decir que es una auténtica pasada. Luego veréis imágenes más de cerca de ella, luego veréis imágenes en el llavero. Al final yo una la voy a poner en el llavero, la voy a llevar siempre conmigo, que es también lo que os recomiendo. A toda esa gente que quería tener algo del canal, pues, chicos, podéis llevarla con vosotros de llavero. Y, por supuesto, otra, pues estará y formará parte de mi colección de Classic, que ya tengo 70 o 70 y pico, no sé cuántas, pues formará parte de la colección. Es una auténtica pasada. Bueno, exactamente es igual que la Tinker, ¿no? Cachas en 3D, impresas, cachas de cedidor, no se rayan prácticamente en nada con el logo, con la palabra Big Spain y por la parte de atrás el logo de Victorinox. Classic SD, 7 funciones, que os voy a enseñar muy rápido, aunque ya sabéis que a mí me parece muy ridículo, pero bueno. Y pieza ideal para llevar con vosotros, sobre todo en las llaves, o colgada de donde queráis. Hoja grande, lima de uñas con destornillador plano pequeño, las tijeritas, que son la caña. Por supuesto, llevar unas tijeritas con vosotros siempre es lo mejor. Función número 5, la anilla, función número 6, el palillo, y función número 7, las pinzas. Por cierto, os digo que las pinzas rojas en esta navaja quedan que alucináis. Y ahora sí, tengo que responderos a la pregunta más importante, que seguro que ahora mismo os estáis haciendo. Y es, ¿cómo podéis conseguir esta preciosidad que os acabo de enseñar este recuerdo del canal de Big Spain? Pues, ¿cómo no podéis hacerlo? A través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que desde ya, desde el momento de publicarse este vídeo, ya la tenéis a la venta en su página web. Recordad que está limitada a 200 unidades, que este año es en color amarillo, y que la del 2021 será en otro color, 2022 en otro, 2023 en otro, así hasta que se agoten todos los colores en los que se pueden fabricar estas Classic. Y antes de irme, ¿cómo no? Tengo que deciros algo súper, súper importante, y es que vamos a sortear una de estas piezas entre todos los que estéis suscritos, le deis like al vídeo, y me dejéis un comentario, lo que queráis. Entre todos esos comentarios, elegiremos al ganador a través de una app que se llama, bueno, una web, que se llama Sortea 2, y en el próximo vídeo de Vic Spain, daré el ganador de una de estas, recordad, 200 piezas. Y ahora sí chicos, toca marcharse, pero antes, quiero despedirme de todos vosotros, y daros las gracias por acompañarme en esta andadura de 7 años, y haber llegado hasta aquí, hasta los, repito, 40.000 suscriptores, en lo que creo, que es una afición, sigo diciéndolo, minoritaria, porque es verdad, que muchos de los que me estáis viendo, pues conoceréis a más gente, ¿no? que colecciona navajas Victorinox, pero, bueno, porque lo habéis ido conociendo en los foros, pero yo realmente, que conozco a mucha gente, a muchísima gente, he sido comercial, y he conocido a mucha, mucha, mucha gente, ¿vale? Y me conoce mucha gente en mi pueblo, y todo lo que queráis, pues no conozco a nadie prácticamente, que coleccione navajas Victorinox, por lo que, para mí, es una afición minoritaria. Sobre todo, también recalcar, en un canal, que solamente lleva una marca, solamente una marca, como es Victorinox, y también en español, lo hablábamos en otro día en los directos, si este canal fuese en inglés, pues seguro que sería más visto, pero, por todo eso, para mí, 40.000 suscriptores, es una auténtica barbaridad. Así que desde aquí, chicos, daros las gracias a esas 40.000 personas, muy especialmente, también quiero dar las gracias, a todos los que sois miembros del canal, que apareceréis por ahí, en un ratillo, ahí, fugazmente, gracias, por ayudar de otra manera, a Big Spain, y como no, también quiero dar las gracias, al colaborador del canal, ya llevamos 5 o 6 años, creo que 6, trabajando juntos, y bueno, últimamente no lo decía mucho, y desde aquí, tengo que darle las gracias, al colaborador del canal, a los dos hermanos, Javi Anando, por, sobre todo, por aguantarme. Así que nada más chicos, gracias, corred, si queréis esta pieza increíble, corred, si queréis llevar un recuerdo del canal, y corred, si queréis tener una limited edition, ya que luego, el año que viene o el siguiente, vendrán los lloros, porque diréis, ay Marcos, es que no compramos la primera, pues corred chicos, corred, nada más, gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!